Muchos de nosotros amamos la serie, Los Caballeros del Zodiaco, también conocida como Saint Seiya, una novela introducida desde el año 1986 por su autor Masami Kurumada. Pero en realidad no hay muchos lugares donde podamos delitarnos con esta sorprendente y amada serie, pero en este brevísimo video les traigo una página de internet, donde podrás ver toda la saga de Los Caballeros de Atena. Y mejor aún, totalmente doblada al español y gratis. Y si te gustan diferentes series podrás deleitarte de muchas muchas más, desde Dragon Ball, hasta Batman, Inuyasa, He-Man, One Punch Man, entre una gran variedad. Espero les sea de utilidad, por motivos de copyright les dejo aquí la foto de la página. Nada más escríbela en tu buscador y listo. Ojo, esta página no me pertenece y no la estoy promocionando, simplemente me parece una página estupenda, pruébenla amigos. Recuerden este tipo de páginas cuentan con publicidad, así que simplemente cuando se abra otra pestaña pulsen la X de esa página emergente y listo. A disfrutar amigos, hasta la próxima.